Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrigada de Siloé, con el cable de Siloé, pero normalmente hoy es jueves 7 de julio de 2022, en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente allá en la barrigada de Siloé, con el cable aéreo de Siloé. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrigada de Siloé, hoy viernes 7 de julio de 2022, este es un hermoso atardecer, con una temperatura de 25 grados centígrados, un bochorno acá en la ciudad de Cali, ya comienza a medianochecer, el sol se va ocultando en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrigada de Siloé. Repetimos, hoy es jueves 7 de julio de 2022, estamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrigada de Siloé, en el séptimo día de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la barrigada de Siloé, y continuamos con este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrigada de Siloé. Todavía no se ilumina totalmente el aroma, estamos en este atardecer, de hoy jueves 7 de julio. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para ir a la vez de la pandemia, entonces que están aumentando los casos de contagios y fallecimientos, las camas UCI se están llenando en este atardecer acá en la ciudad de Cali, podemos contar que todavía el Ministerio de Salud no ha entregado la información de los últimos 6 días sobre la pandemia, y continuamos con este atardecer, el sol allá pues en los parrallones de Santiago de Cali, en la cordillera occidental, atardecer fresco, con 25 grados centígrados, con bochorno y con amenaza de lluvia posiblemente para las próximas horas. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para ir a la velocidad de la pandemia, este es un atardecer acá en la ciudad de Cali, porque es un atardecer.